Regresamos con La Bohemia Hablando dos, tres días Porque precisamente eso es ¿Por qué nos esforzamos en esto, compadre? Tú lo mencionaste Para que este público hermoso de La Bohemia Y de Radio y Televisión Querétaro Tenga algún antecedente De quiénes son esos personajes Que permanecen escondidos mucho tiempo Pocos hablan de ellos Y son los que le dieron vida a tan hermosas canciones Y con los mariachis Exactamente, decías La más conocida y que sí tiene autor Es El Querétano Ay, mi Querétaro lindo Pero también está una versión Diferente, más popular Más antigua Que se llama El Queretanito Y que pues yo me cansé De buscarle los antecedentes Todavía anoche que estuvimos platicando ¿Verdad? No encontré autor Por eso mejor la dejamos como de dominio público Acostumbran nombrar así A cualquier tema que no se le encuentra Un autor Porque yo no sé si sepas Pero se dice ahora Que el Vargas Bueno Este El director Este Vargas ¿Cómo se llama? El señor El mero mero El mero mero del Vargas Este registró muchos de los temas Que eran dominio público antes Y decían que Con los arreglos que le metió eso Ya lo registró Así es Como propios Pero bueno Aquí en este caso El Queretanito Lo vamos a dejar como dominio público Porque no encontré Mayor información Y además lo hizo El maestro Fue un gran maestro Sí, como no Silvestre Vargas Silvestre Vargas Sí, señor Sí, sí Y viene mucho aquí a querer Claro El mariachi Ahora Sí, como no Ahora cantan a cuatro voces No, no No está muy Muy, muy, muy Muy grande Dentro de lo que es El medio del mariachi Sí, sí Ya El Vargas Creo que ahora Ya es un mariachi sinfónico No, es un mariachi De ¿Cómo se quiere? De show De orquesta de cámara Sí, señor Ya se meten a cosas muy grandes Acompañados por grandes orquestas Y La filarónica La De cámara Bueno ¿Qué te parece Si nos deleitas Con el queretanito? Aquí en Querétaro Y Radio Televisión Venga La bohemia Venga Yo soy un queretanito La tierra de bosca motel Donde nos gusta el pandango Sin alardes Ni mitotes No le temo a los chaparros Mucho menos agrandantes De San Juan de Dios Las riatas De cadereita metate Desde la cañada De la cañada De la cañada Yo soy un queretanito Yo soy un queretanito De los que usan el plantío Y hablándome derechito A nadie le tengo fría El cerro del cimandario Se divisa todo el plan Un hermoso panorama Como ustedes lo verán De la cruz hasta Santana Cerrito y San Sebastián El cerro de las campanas Orgullo del queretano Donde don Benito Juárez Con las leyes en la mano A iletas dos usadas Al pobre Maximiliano Riatano te reviente Que eres de San Juan del Río Yo soy un queretanito De los que usan el plantío Y hablándome derechito A nadie le tengo frío Fiesta en Jalisco Pero fíjate nada más Fiesta en Jalisco Pero nos transportamos A Querétaro Para hacer esta fiesta Aquí en Radio Intervisión Querétaro Compadre, mira A mí me da gusto Que tú compartas mucho Porque sabes Dentro de este medio Cómo ha sido La trayectoria De todas estas canciones Tienes que tener Un poquito más De experiencia Dentro de ese medio Por eso precisamente Aquí en la Bohemia Y cuando yo comparto Todo esto Es precisamente Porque me apego A ustedes También a los que conocen A los que hablan Ya ves Cuando tú me empezaste A decir ayer Que te estuve llamando Yo inmediatamente Me fui con Miguel Medina A México Oye fíjate que esto No, fíjate que no tengo No tengo yo ninguna información Me fui también A Nuevo Laredo Con el señor Chapa Que es otro historiador También ¿Para qué? Porque tenemos que amalgamar Todo esto ¿Verdad? Todo esto Y llevar Al corazón Vargas Es como el líder De los mariachis En México Son los que regularmente Están innovando Están aglutinando Están mezclando Están jugando Con las canciones mexicanas En el buen pensar Y en el buen término Cómo hacer Algún popurrí Como en este caso De Fiesta en Jalisco Fueron buscando Las canciones Que en secuencia Podrían Que iban a mal romandos Exacto Intercalar Y consiguieron Una bellísima canción Que se llama Fiesta en Jalisco Es un popurrí De varios temas Sobre todo De Jalisco Y no es fácil A eso hacer eso Y fíjate que Cuando hablamos De canciones De Jalisco Que como que Representan al Estado Eso se ha ido perdiendo Y ya las adoptamos En cualquier Estado En Chiapas Podemos cantar Un Viva México Y lo sienten igual Como si estuvieran En Jalisco O sea Es el territorio mexicano Es México Y su riqueza cultural El Vargas Ha tomado temas Yucatecos Para incorporarlos A su acervo De melodías Interpretadas por ellos Y nosotros Pues vamos siguiendo Lo que dicte el líder Y regularmente Son los que crean Nosotros obviamente Ya tomamos eso Creado Es hermoso Y lo ejecutamos Para nuestro público Para el público De Querétaro Y te voy a mencionar Una cosa muy importante Es admirable Admirable Porque La producción De Las Gemelitas Esos violines Y no se diga Al que va marcando La licenciada Con el bajo ¿Verdad? Yo estoy muy admirado De verdad Yo hubiera querido Tuve siete hijos Y ninguno se quiso Dedicar a la música Pero es admirable Cuando veo Tu mariachi Y la base Que son Los violines Y el bajo De veras De veras Una felicitación Para ese mariachi Gracias Algunos compañeros También me dicen ¿Cómo conseguiste Que tus hijas Se integraran Y participaran Y tuvieran tanto cariño Por la música Y yo les digo Pues quizás Este Fue una cuestión Fue una cuestión En Jalisco En Jalisco En Jalisco Pero Nada para ustedes Aquí en Radio y Televisión Querétaro Venga Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!